Se va a operar la cabeza, está mal. ¿Está mal? Sí. Ahora opera el primero y después a él. Está en terapia intensiva. Recién, hace unos segundos le acaban de dar. Sí, recién salí de que me da la información. Recién. ¿Su hijo trabaja en el lugar hace cuánto tiempo? ¿Cuánto, don Mercedes? ¿Seis meses? Seis meses. Seis meses. Estaba conmigo ahí en el centro atómico y después de trasladamos ahí. Y pasó esto. Lastimosamente, gracias a Dios, esperemos que salga bien. Sí, sin duda, sin duda. Pero le dicen que tiene una herida importante en la cabeza. Sí, se va a operar. ¿Pudo hablar con su hijo? No, en este momento no lo pude ver. Lo mismo así nomás cuando salió en silla de ruedas nomás. Pero nada más. ¿Qué le dicen los médicos? ¿Cómo está él? No, no, él está bien. Está un poco cortado, un poco con la chapa, las piernas, nada más. ¿Y la pierna tiene una herida? Sí. Y gracias a Dios, bueno, está todo bien. Ahora lo llevaron a traslado. ¿Lo van a llevar a otra clínica? Claro. ¿Ya lo llevaron ya? ¿Ya salió? Ya salió, sí. Gracias a Dios, bueno, sacó barata. Pero hay gente todavía que quedan ahí adentro. Están ahí. ¿Él qué le decía? ¿Era peligroso el trabajo? No, él siempre fue trabajada en obra, pero nunca me contaba mucho. Nada más. No pasa nada. Así que ahora me quedo tranquilo. Pobre la otra gente que queda ahí. Gracias. 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 Gracias.